...de nuestro país en el Día de la Virgen de Lujana. Aquí tenemos los pañuelos, sí. Con un saludo muy especial para nuestra madre. Le damos la bienvenida aquí, a la fiesta que dedicamos a ella precisamente. Construyamos con ella una patria para todos. En nuestra cultura se sabe que si en un país se construye, entonces habrá vida.